Si te enseñaras a seguir mis pasos, a no tener celos porque yo he mirado, si te enseñaras, Dios mío, que fracaso, ya no serías amor, mi pequeño diablo. Si te enseñaras de más sincera, de bundas del mundo, tremenda embusera, si te enseñaras a ser más sentente, ya no serías amor, la misma de siempre. Mi amor siempre me mueve, mi cara dura, quizás tu encanto acorde a mí, si has esquizado, si has hecho trampa, si tú eres, mi cara dura, si esto es un encanto acorde a mí, tal como eres, me gusta y va a estar. Si te enseñaras a ser ordenada, algo más puntual y menos deslizada, te enseñaras a ser más paciente, solo serías para mí, una chica corriente. Si te enseñaras a no ser tan loca, a pasarlo todo muy poquito ahora yo, si te enseñaras lo malo y lo bueno, ya no serías amor, lo que yo más quiero. Siempre, siempre me mueve, mi cara dura, quizás tu encanto acorde a mí, si has esquizado, si has hecho trampa. Siempre, siempre me mueve, mi cara dura, quizás tu encanto acorde a mí, tal como eres, me gusta y va a estar. Siempre, siempre me mueve, mi cara dura, quizás tu encanto acorde a mí, tal como eres, me gusta y va a estar. Siempre, siempre me mueve, mi cara dura, quizás tu encanto acorde a mí, tal como eres, me gusta y va a estar. Siempre, siempre me mueve, mi cara dura, quizás tu encanto acorde a mí, tal como eres, me gusta y va a estar.